Pues bueno, que son muchos años ya, joder, 50, que muchos más de los que tengo yo, que son muchos años ya, como entrenador, como persona y pues eso, que felicidades papá. Que espero que esta sorpresa te guste mucho y que nada, que hemos puesto también mucho empeño, mucho tiempo y bueno, pues por lo que te lo mereces, así que nada, felicidades papá. Hola Rafa, quiero dedicarte mi admiración por todos los años que llevas y todavía no te has cansado. Pues nada, que han pasado 50 años, han sido muy poquitos y esperamos que los doblemos con otros 50 años más y podamos equilibrar la balanza de lo que nos has dado con lo que te podemos dar nosotros. Venga, un abrazo y que te lo pase bien hoy. Bueno Rafa, quería decirte que enhorabuena por tus 50 años y sobre todo por haber formado parte de estos últimos 50 años y que sean muchos más. Felicidades Rafa. Muchas felicidades, deseamos, bueno, cuando son 60, 20 años, 20 años y tantos más. Y seguirémos dando mucha guerra. Yo menos, pero enojó. Que es un mariquita, eres un mariquita. El año pasado me lo hicisteis a mí, porque yo, ahí te lo han hecho a ti. ¡Hala! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, Rafa! ¡Aquí estoy a verte! ¡Aquí está en un montón, tío! Ya me he hecho con el pelo. Pues, mira, eso digo yo. No, nada. Mira, hay muchos amigos. ¿Ves cómo viene? ¡Mira! ¡Ven por atará! ¿Ha visto? ¿Abre la foto con él? ¿Abre el pelo? Miramos 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 a la cara ¿La has visto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cucha? ¡Oiga! 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 Hola a todos. Voy a intentar ser breve para que podamos disfrutar de lo importante que es de nuestro entrenador, sobre todo para aquellos que llevéis mucho tiempo sin verles, porque a algunos les seguimos sufriendo. Antes de todo, quisiera dar las gracias a aquellos que han hecho posible esta reunión, que nos permite reencontrarnos con compañeros de hace tantos años, y en especial, me gustaría dar las gracias a Paula y a Adrián. Para aquellos de nosotros que, en mayor o menor medida, seguimos conviviendo con ellos, sabemos que son dignos hijos de nuestro entrenador, y que comparten con nosotros bastante de lo que trataré de expresaros a continuación. Cuando Luis Urrea me dijo que preparase unas palabras y me transmitió lo que es la placa, la voy a chafar un poco porque la tendría que abrir él, pero dentro del speech va el lema de la placa, que dice 50 años de pasión por el atletismo, 50 años de pasión por la amistad. Me dijo a mí mismo que no había otro lema que ejemplificase realmente lo que han sido estos 50 años. Pero, como todo lema, y dada su brevedad, había cosas que faltaban. Una de ellas es la que quiero hacer especial hincapié, que es, digamos, la función educadora que algunos de los que estamos aquí tuvimos la suerte de disfrutar en el Raimundo Lulio, aunque en aquel momento, más que disfrutar, lo sufrimos, porque era de armas tomar el profesor de Educación Física. Bueno, pues esa... También, ¿no? Entonces estás igual que los demás. A todos nos ha suspendido de una forma o de otra. Bueno, pues como decía, esa faceta de educador es la que quiero hacer especial hincapié, porque, más allá de que seamos más o menos coordinados, que hayamos asumido mejor o peor la técnica de carrera o la técnica individual de nuestra prueba específica, todos esos elementos tienen y siguen teniendo algo que es muy efímero. Pero hay algo que Rafa transmitió, además de todo esto, en su faceta de educador, que nos transmitió valores humanos que creo, estaréis de acuerdo conmigo, nos han hecho mejores personas cuando estábamos en el atletismo y, sobre todo, después del atletismo. Gracias profesor, gracias profesor, gracias profesor, gracias amigo. Gracias. Gracias. Perdona. Dice, 50 años de pasión con el atletismo, 50 años, 40 años del mejor club de España. Rafael Pajalocartea de la Cueva con el reconocimiento de todos los que han tenido la suerte de recorrer parte del camino. 29 de octubre de 2015. Gracias. Yo no necesito que os sentéis. Esto va a parar. No se sienta nadie, eh. A ver, de verdad que después de lo que ha dicho José Luis es difícil dar algo más, nada más que las gracias, sobre todo a los que ya peinan calva, eh. Que son los que más me han aguantado antiguamente, eh. Y los que peinan canas. Y luego, darle las gracias, por supuesto, a mis dos hijos, que creo, y a Olga, ¿no? Sí, sí. Y yo, que a Olga más, eh, que hayan disfrutado esto, eh, que se lo merecen, por aguantarme las horas que estoy con vosotros y no estoy con ellos. De verdad que, por no contaros más, mi vida ha sido bastante fácil en llevar, tanto en el colegio como en el club, por la gente que he tenido a mi alrededor. No ha sido ningún sacrificio, de verdad, ni aguantaros en las clases, ni aguantaros en los entrenamientos. Y de hecho sigo, y me gustaría seguir mucho más tiempo, siempre que sigáis vosotros. No, no, no. Exacto. Que dije nada más, que Luis ha dicho que yo he educado, que es al contrario, vosotros me habéis ido haciendo poco a mí, y terminado siendo lo que soy. Un entrenador. Y nada más, terminemos con Lario, pero es que no es Lario. Alberto, me saca las cosas. Yo les he comprado, eh, yo les he comprado. ¡Había un pelu gordo! 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 Yo quería decir que estamos todos aquí, sobre todo mi hermano y yo, gracias a que hace 50 años este señor de aquí apostó una comida con sus compañeros de la facultad para ver quién era el último que conseguía trabajo. Entonces, mi padre, como es muy cabentón, todos lo sabemos, casi no quiso perder esa apuesta. Y entonces fue por eso por lo que se metió al mundo del deporte como profesor de educación física y más tarde como entrenador de atletismo. Y me parece, digamos, cómico, bastante gracioso, que por una simple apuesta haya surgido un club tan grande, una familia y una persona como esta. Bueno, yo quería hacer también unas palabras y en primer lugar, quería dar las gracias a todos los que estáis aquí por ayudarnos a mi hermano y a mí a hacer esto posible. En especial a Luis, a Agustín, a Julia, a Gema, a Enrique y a mi madre. Y, bueno, yo poco puedo decir de las épocas anteriores del club, pero durante mis 16 años de vida he podido comprobar lo importante que ha sido el club para mi padre. Las relaciones que sigue teniendo con toda la gente del club, pero sobre todo he podido ver lo que ha creado. Ha creado un grupo de amigos que a pesar de los años, a pesar de las generaciones, siguen teniendo el mismo espíritu de amistad y amor hacia el atletismo. Y, bueno, y nada, este club ha ido cambiando tras patrocinador de nombre. Y, bueno, yo me he impregnado del club gracias a mi padre, de su espíritu, de sus etapas. Como ejemplo, tengo una vez que estábamos en mi casa y mi padre se dirigió a mí, en vez de llamarle por mi nombre, se dirigió a mí como Larios, por favor, vete a la cocina a traerme hielos. Y es verifico que tengo testigos, ¿verdad o no? Eso es verdad. Bueno, y no me quiero hablar mucho más. Solo decir que para mí, este hombre de aquí, no eres solo mi padre, no eres solo mi entrenador. Eres un referente como persona que me acompaña y me acompañará durante toda mi vida. Y nada, gracias por todo.